1. Su Nahual o regente es Shiutekutli, señor del fuego. Su ave preciosa es el colibrí ceniciento. 2. Nombre náhuatl, sé. 3. Nombre maya, jun. 4. Nombre kiché, jun. 5. Nombre totonaca, tum. 6. Nombre zapoteca, tubi. 7. Nombre mixteca, in. 8. Nombre otomí, na. El uno representa lo completo, el fundamento y la verdad. Favorece al aspecto positivo del signo al que acompaña y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de cuchillo de pedernal es el decimoctavo de la veintena. Su Nahual o regente es Chalchiutotolin, el pavo precioso. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. El signo de pedernal representa la conciencia y la capacidad de discernir, también el derecho a no estar de acuerdo con los demás si nuestra conciencia nos dice otra cosa. En nuestra historia personal, el pedernal simboliza los errores que hemos cometido, el sufrimiento resultante y las lecciones aprendidas. Los días en los que rige pedernal son buenos para cultivar nuestras relaciones, olvidar rencores, perdonar agravios y visitar amigos y parientes. En estos días, nacen personas valientes, autorizadas, capaces, saludables, fuertes, rectas y con sentido común, grandes cultivadores de su conciencia, enemigas del mal y dispuestas a trabajar intensamente y a sacrificarse por un objetivo o por el bienestar de los demás. Un signo de dirigentes, médicos, psicólogos y consejeros. En el aspecto negativo, los pedernales tienden a provocar y a meterse en discusiones y conflictos innecesarios, lo que desgasta su energía. Se dice que producen pocos hijos físicos, pero son fecundos en el sentido espiritual. Consejo Tolteca Desarrolla una actividad artística Disfruta la vida Aprende a vivir con los demás A reírte y a perdonar No cedas a la amargura o a la frustración Ni te apegues al fruto de tus obras No ceditas los pies No cedas No cedas a la amargura o a la concern Y fa Lo cedas